Muchas gracias por enviarnos tus preguntas. Recuerda que tenemos muchos lugares donde puedes entrar en contacto con nosotros. El primero es el correo electrónico pregunta arroba sexoconroberta.com donde recibimos todas tus preguntas. También en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta a través de nuestro inbox. Tenemos otra página tu sexóloga de cabecera y ahí también recibimos tus preguntas. Claro que también en youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos son lugares donde recibimos las preguntas y sobre todo quiero agradecerte la oportunidad de poder responderlas. También recordarte que ya estamos en la invasora 94.5 todos los viernes a las 10 de la noche con Vanessa Green también platicando de sexo. Sexo con Roberta y Vanessa Green a las 10 de la noche 94.5 FM. Ahí respondemos tus preguntas en vivo. Por supuesto que también vamos compartiendo un poco del ambiente e iniciando la pachanga del fin de semana. Pero esta noche nuestra primer pregunta es de una mujer que dice Hola muy buenas tardes. ¿Sabe? Yo tengo cuatro meses que me separé de mi esposo. Yo no pensaba enamorarme otra vez hasta que conocí a una persona muy linda y cariñosa, muy diferente a mi ex. Hasta que estuvimos juntos yo y él. Pero cuando estamos juntos en la cama es que tiene muy chiquito su pene. Y me siento confundida sinceramente. Si realmente algún consejo que me pueda dar, por favor, se lo agradecería. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, sí tendríamos que decir algo, ¿no? Este tema entre si el tamaño importa o no es un tema que ha estado en discusión desde... Yo creo que la primera vez en que los hombres se dieron cuenta del pene, ¿no? Bueno, más bien que se dieron cuenta que también otro hombre también tenía pene, ¿no? Entonces es como una situación entre que importa o no importa el tamaño del pene. No sé, Clara, si en tus encuestas también te hablaban acerca de esto. Sí, sí, me preguntan mucho que si el tamaño importa. Los hombres sobre todo me preguntan eso. Bueno, ¿y las mujeres qué opinan del tamaño? Más que todo del tamaño es qué tan bueno es el hombre preparando a la mujer para que tenga su orgasmo. Porque igual el tamaño importa al final, pero durante la relación no tiene nada que ver. Y esto es una buena técnica que podrías quizá conversar con esta pareja. Mira, sí es cierto que hay mujeres a quienes definitivamente les gusta la penetración y les gusta de cierta manera, ¿no? No sé, incluso hay mujeres que les gusta la penetración fuerte, intensa, ruda. Y hay mujeres que realmente no es tanto. Yo quiero decirte que estadísticamente el 80% de los orgasmos de las mujeres se llega a ellos por la estimulación directa o indirecta del clítoris. Esto es, no es a través de la penetración, por lo que no necesariamente el tamaño va a implicar un mayor placer, ¿no? Aparte, la vagina tiene una terminación, este canal, ¿no?, virtual que tenemos. Tiene terminales nerviosas únicamente en el primer tercio. Esto es los primeros 3, 4 centímetros. Entonces, realmente cualquier tamaño de pene podría llegar a estimularlos. Que si a ti te gusta, ¿no?, o te gustaba que tu pareja anterior tenía un pene grande y eso te excitaba visualmente, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Quizá también es importante aprender otras formas u otras cosas que te puedan excitar. A lo mejor fijarte más en otra parte del cuerpo de él que también pueda ser excitante. Centrarte más en las sensaciones porque a veces desde lo preconcebido podemos engañarnos ante las sensaciones. Y es de esas veces como dices tú, ¡ay, algo me va a doler, me va a doler! Y en cuanto lo sientes, dices tú, ¡oh, sí, me está doliendo, ¿no? Y ni siquiera te duele. Entonces, a lo mejor si tú dices, ¡ay, pues no se siente, está muy chiquito! Pues no vas a sentir lo que te pueda hacer, ¿no? Entonces, si estás como un poco más abierta a centrarte en lo que realmente estás sintiendo, independientemente del tamaño, puedas descubrir que el tamaño no va a ser tan significativo. Y si visualmente es como lo que te molesta, pues bueno, busca otras cosas que puedan ser más placenteras para ti ver en él. Y de esta manera podrías un poco modificarlo porque, bueno, definitivamente hoy por hoy sabemos que aunque hay cirugías que puedan hacer crecer el pene es mucho, muy, son pocos los centímetros que se pueden lograr. Y bueno, no deja de ser un riesgo, ¿no? Entonces, esto sí podría ser algo diferente. Y bueno, también de repente actualizarse, o sea, no siempre se siente lo mismo, a veces son más nuestros pensamientos. La segunda pregunta es de un hombre, dice, doctora Roberta, una pregunta. ¿Con qué doctor tengo que ir a chequear cuando yo orino me arde mucho? Vivo aquí en Los Ángeles, California. Bueno, muy importante. Cuando orinamos, en general, no deberíamos de tener dolor. El dolor es una alerta del cuerpo que te está diciendo, hey, algo anda mal, ¿no? Entonces, si al orinar te arde puedes tener desde una infección urinaria hasta un síntoma de una infección de transmisión sexual. Entonces, lo ideal es que pudieras ir con un urólogo, que es el médico especialista de las vías urinarias, y también atiende el pene, pero más que todo por lo que es de las vías urinarias. Si no puedes ir con un médico especialista porque tu servicio médico no lo cubra, entonces ve con tu médico general y ya eventualmente te podrás referir a un médico especialista. Pero la especialidad por excelencia para atender cuestiones urinarias es precisamente el medicurólogo. Y bueno, ya tendrás que encontrar a alguien en Los Ángeles que tenga, pues, prestigio. Yo desconozco a personas en Los Ángeles, aunque sí trabajamos muy de cerca con uno aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, bueno, podrías venir a darte una vuelta y visitarle, ¿no? Una mujer nos pregunta, hola, gracias. Más que una pregunta es una consulta porque estoy desesperada. Ya he ido especialista y no me han podido ayudar con lo que me pasa. Desde que tuve mi primera relación nunca sentí nada de nada y eso fue a los 16 años y ahora tengo 37 y estoy igual o peor. Odio el sexo. Me siento frustrada al ver que otras personas son felices con algo que yo odio. De verdad, no sé por qué no soy una mujer normal. He buscado ayuda, pero nadie me ha dicho el por qué tengo esta condición. ¿O será que aquí en Venezuela los médicos no están bien capacitados para este tipo de problema y no saben cómo resolver ni dar respuestas? Ojalá puedas decirme algo que yo pueda hacer para ver, porque padezco esto tan frustrante. Gracias. Bueno, híjole, este, definitivamente este es un tema que yo sí te sugiero que acudas a un proceso de terapia sexual, donde lo que nosotros hacemos es poder encontrar soluciones, poder darte ejercicios para entender por qué es que has llegado a odiar el sexo, ¿no? Pueden ser tantas causas como el hecho de cuando el sexo no es placentero, esto es cuando no se tiene orgasmos, pues realmente no es alguna práctica que te gusta, ¿no? Si te duele, esto puede ser que tu vagina se contraiga en el momento de la penetración o que haya alguna otra situación que te pueda generar dolor. No sé cómo esté tu himen, ¿no? O que haya sucedido aquella primera vez. Entonces, si te duele, definitivamente es algo que no te va a gustar hacer. Y si te obliga a hacerlo tu pareja o si tienes miedo de que la pareja se vaya, o sea, es no sé cuál de todos estos elementos puedan llegar a ser que ha logrado como de forma repetitiva que llegues al grado de odiarlo, ¿no? Entonces, esto es una situación que solamente se puede entender a través de la exploración. Lo que sí sabemos es que es muy común que los médicos no pongan importancia a esto, ¿no? O sea, tú vas con un médico y le dices, ¿sabes qué? No me gusta el sexo. Y pues, ah, pues, o sea, a veces no te dicen muchas cosas. Yo he sabido de médicos que dicen, bueno, pues total, pues cierra los ojos y aguántate, ¿no? Es una vez cada dos semanas. Entonces, pues eso no ayuda, ¿cierto? Posiblemente hay que analizar si esta mujer tuvo algún problema en la infancia, si fue abusada, si tuvo algún trauma con alguien o algo y partir de ahí, posiblemente más que físico, puede ser psicológico. Sí, yo definitivamente creo que esto tiene un componente psicológico porque puede ser que el origen sí sea físico y sea algo que podríamos modificar, pero ya es como una carga emocional que se ha ido sumando y se ha ido sumando para crear ya odio, ¿no? Igual, y no sé, a veces, ¿sabes? Me ha sucedido que las mujeres lo que quieren es no embarazarse. Entonces, una muy, muy buena forma de, por alguna situación traumática, una muy, muy buena forma de asegurarte de no embarazarte, pues es odiando el sexo, ¿no? Entonces, híjole, me encantaría poderte ayudar porque, bueno, noto que estás muy, muy desesperada. Ojalá nos puedas dar más información de lo que estás padeciendo para poder darte alguna orientación porque hasta este momento lo único que puedo decirte es, busca un terapeuta sexual en Venezuela. Te puedo recomendar algunos, hay escuelas que han hecho planteamientos muy interesantes en Venezuela sobre sexualidad y, bueno, no está de más que vayas con personas que tengan la experiencia. Eso es lo más, más importante, ¿no? Y precisamente en un congreso en Colombia conocí a algunos venezolanos, entonces, bueno, podríamos darte esa información, te la estaremos proporcionando y también se la estaremos compartiendo a ustedes a través de nuestras páginas en Internet, en Facebook. Un hombre nos dice, yo me rozo con el condón, no sé por qué. Bueno, esto es interesante, yo me rozo con el condón. Híjole, pueden ser diferentes cosas, ¿no? De repente no sé exactamente en qué parte te puedas estar rozando. Hay quienes les lastima el aro de abajo, como la liga, ¿no? Y esto pudiera ser desde que el pene te quede grande y entonces quede muy, muy enrollado y esto puede ser. Hay quienes son alérgicos al látex, entonces esto les puede generar una respuesta alérgica de la piel que pudiera parecer que es por rosadura, ¿no? La rosadura tiene que ver con la fricción, Entonces, idealmente el condón no debe moverse. Muy probablemente lo que tengas es una reacción alérgica. Lo primero a recomendarte es cambiar a condones que no sean base látex, que sean base, no sé, polietzireno. Regularmente los vas a encontrar así como látex free, los puedes encontrar en tiendas sexuales especializadas o también pedirlos por Internet y entonces si con el cambio de condón esto desaparece, pues muy probablemente estés cruzando con una alergia. Si no, es muy probable que lo estés poniendo mal y por eso te roces. Lo que no me queda muy claro es en qué parte es donde te rozas, ¿no? Y eso hará difícil que podamos orientarte. Mi sugerencia es, busca dentro de nuestro canal de YouTube, tenemos un video donde explicamos punto por punto cómo es que se tiene que poner un condón y si tú cumples con todos esos puntos, pues bueno, definitivamente la siguiente opción es que compres condones que no sean en base de látex y si no, muy probablemente algún punto no estés haciendo correctamente. Entonces, si nos puedes, ya sea viendo el video, resolver tu pregunta y si no, que nos expliques un poquito más a qué te refieres cuando nos dices que te rozas con el condón. Muchas gracias por tus preguntas y bueno, tenemos muchas pendientes, pero recuerda que precisamente por eso también ya estamos en el 94.5 FM, La Invasora, todos los viernes a las 10 de la noche con Vanessa Green respondiendo tus preguntas en vivo y también en como cada mañana, todos los jueves en punto de las 10, 15 de la mañana, tenemos las líneas telefónicas abiertas de este canal 973-4826 para responder todas tus preguntas en vivo, también en la sección de sexualidad en como cada mañana. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.